... Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Indonesia. Y es que 155 personas fueron trasladadas tras el naufragio de un ferry con 189 pasajeros a bordo que iban al sur de la isla de Célebre. Autoridades sospechan que la causa del hundimiento pudo ser una vía de agua que se abrió en el casco de la embargación. Entre los fallecidos hay seis menores entre 9 y 2 años. Se conoció que el número de pasajeros sobrepasa la capacidad máxima autorizada. En Inglaterra dos personas están de gravedad tras la exposición a una sustancia desconocida. La intoxicación ocurrió el pasado sábado cerca de Salisbury donde el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija fueron víctimas de un envenenamiento con un agente nervioso. La policía ha declarado este nuevo caso como incidente grave y en la investigación participa la unidad antiterrorista británica. En Irán el presidente Hassan Rouhani aseguró que su país no abandonará el acuerdo nuclear siempre y cuando el resto de los países firmantes otorguen garantías a Teherán. Desde Viena el mandatario iraní afirmó que la decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo va en contra de leyes internacionales y acabará perjudicando a la nación norteamericana. Rusia espera un diálogo franco entre el presidente Vladimir Putin y los Estados Unidos con Donald Trump durante su primer encuentro bilateral este 16 de julio en Helsinki. Según el Kremlin está previsto que ambos líderes debatan sobre la situación actual y el desarrollo de las relaciones entre ambas naciones, así como temas de agenda internacional como el conflicto sirio. En Chile el sacerdote marianista de nacionalidad española José Lara Burgos fue imputado por presuntos abusos sexuales contra un menor en un colegio de Santiago. Los hechos de los que la propia congregación informó a las autoridades ocurrieron entre 2007 y 2009 cuando el acusado se desempeñaba como profesor de actividades extracurriculares. En Malasia, el ex primer ministro Javid de Razak fue acusado de abuso de poder y otros cargos tras la presunta malversación de un fondo de inversión estatal. El exmandatario se enfrenta a una pena de 20 años de prisión por las acusaciones relacionadas con una supuesta transferencia a sus cuentas bancarias de unos 10.3 millones de dólares. Austria anunció que protegerá sus fronteras y advirtió sobre un efecto dominó si Alemania limita la entrada de inmigrantes y crea centros para estos en zonas entre ambos países. Viena pidió aclaraciones a Berlín sobre la posible devolución de solicitantes de asilo y resaltó que la nación no aceptará de forma voluntaria este tipo de entregas. En Polonia, la presidenta del Tribunal Supremo, Margot Sata Herzogov, desafió el gobierno de ese país al acudir a trabajar luego de que una reforma judicial forzara su renuncia. La medida en vigor rebaja la edad de jubilación de los jueces de 70 a 65 años, lo que obligaría el retiro de 27 de los 72 magistrados que componen este órgano. Una decisión que ha sido calificada por Bruselas como un ataque al Estado de Derecho. Y cerramos en Colombia, donde el expresidente Álvaro Uribe sufrió un accidente al caerse de un caballo, lo que le provocó la fractura de una costilla. El exmandatario tendrá un mes de recuperación. Esta no es la primera vez que Uribe padece un accidente de este tipo. En 2012 también sufrió una caída.